Han pasado 3000 años desde el día en que vieron a un rey niño ser enterrado en el gran valle de los reyes un rey que marcaría el inicio de una gran historia de maldiciones y sentimientos que a lo largo de casi 3000 años de historia ningún faraón daría ese sentimiento de saber cómo gobernaron estos reyes del antiguo mundo Tutankamón fue encontrado con su tumba intacta con más de 5.398 artefactos dentro de la tumba en noviembre de 1922 con casi siete años de búsqueda lograron encontrar a este misterioso rey la tumba de Tutankamón fue referenciada como KBU 62 Tutankamón yacía dentro de la tumba dentro de un ataúd de oro macizo digno de un rey de el antiguo mundo y con una máscara funeraria de oro y piedras preciosas que daba una imagen y un aspecto de un poderoso rey del antiguo mundo que yacía mirando al futuro y al presente con ojos de oro Tutankamón el faraón de oro esto ha sido historia antigua no olvides suscribirte y dar tu like muchas gracias gracias